hola amigos de youtube esta ocasión bañarnos a un pan acá lo ven tranquilo hay que se cae la camara usamos el champú seco lo echamos ahí en su pelaje y lo cepillamos con un cepillo de dientes ahora es el turno de Rocky primero fue el turno de Mamboretto ahora de Rocky por favor suscríbete al canal y comparte el video gracias